y ahora ya terminamos los cajones ya este va a ser la segunda parte de la chupapi 3 estamos casi ready ya vamos a empezar a hacer los finish a los cajones estos fueron los cajones masacrados ya yo tenía el tercero porque estaba bajo desde el principio iba a salir con 6 de 12 pero decidimos un tal 4 delante para que vean como suenan 4 de 12 en si me están llamando mucha gente que se quedaron con las ganas de escuchar las 4 de 12 pero ahora van a apretar la hora con 6 de 12 que se agarren esa peluca esa gente que tiene 8 de 12 también nos vamos a coger nos vamos a dejar brincando para que respinguen este ese gorillo de 8 de 12 puede hacer que que lo pongamos a llorar y ahorita voy a cortar el video ya mismo ya hacemos otro para que lo vean dentro de los cajones para después sacarlo hacer el finish vamos a montarlos ahora provisional para no hacer el finish ahora porque después van a coger el cantazo y después se va a estar dañando el finish pero vamos a montarlos ahora todo para después hacer el finish y después lo dejamos lo estiré está en pendiente el canal de youtube y le vamos a darle bueno mi gente los dejo bueno mi gente ya estamos aquí en los túneles ya quedó no ha sido fácil pero ya lo vamos a desarmar para cogerle el finish para pegarlo yo me iría aquí yo me iría aquí yo me iría aquí yo me iría aquí suba presión ahí un poquito los quería aquí no los quería después del sillón para acá papito va a apretar duro agarres en las pelucas agarres en las peluquitas esto te lo aseguro que esta va a ser la bobo así de 12 más dura del mundo están esperando en brasil que la termine este puerto rico van a dejar ustedes que decidan cuando la escuchen pero estamos seguros que van a respingar bien chévere esto quedó de show vas a salirme de aquí para ver por lo menos como se ve desde acá esto se va pegadito bien chévere las voy a sacar para atrás para cogerle el finish lo más que pueda ahora rápido que estamos corto tiempo para romper la setián esperen la sorpresa que eso viene ahí bien chévere tiene su oliva esta huevita ahora el siguiente sonor ahora va a sonar de verdad esa es 8 de 12 papi la voy a poner a llorar ese corriendo 8 de 12 va a dar pena va a salirme de aquí que está bien cajón va a ir paradito ahí pinche que ver el túnel uy de show ya tengo que un minutito lo voy a colgar eso era lo que estaba esperando para hablar tanta tanta mierda ya tengo que un minutito ya tengo que un minuto Gracias.